Vente para aquí, Leila. No, no, no te escapes. Vamos a hacer galletitas. Sí. Galletas de jengibre. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad que sí? Vamos a ir alistando. A ver, si podemos poner la receta en pantalla, por favor, para que puedan ir alistando las mamás y los chicos en casa para que hagan estas galletitas. ¡Jengibre! Necesitamos. Eso es. A ver, vámonos. ¿Qué necesitamos, Leila? Necesitamos harina leudante, mantequilla, huevos, jengibre, azúcar morena, canela, clavo de olor, azúcar impalpable, limón. Eso yo me imagino que es para la masa de las galletitas, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Eso es lo que necesitamos para la masa de nuestras galletitas. Eso es. ¡Qué rico! Oiga, hay que mencionar a la gente la diferencia entre la harina tradicional y la leudante. Exacto. La harina leudante es una harina un poco más fina y aparte de eso tiene los aditivos leudantes, polvos de olor, bicarbonato y demás. Ahora, en el caso de que utilizara harina normal, ¿qué leudante sería el más recomendable? Polvo de hornear. O royal, como se lo llaman, ¿no? Sí, sí. Así le empieza la cosa. Exacto. Eso es lo que necesitamos, querida Leila. Mira, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me lo puedes ir echando esta lechecita por acá? ¿Dónde, dónde? Ya, ahí está. Por favor. Claro. Vamos a ir poniéndonos manos a la obra porque después vamos a ir colocando. Bueno, entonces, lo que les decía, necesitamos estos ingredientes para nuestra receta. Nuestras malteadas ya se habrán dado cuenta. Tenemos por aquí un montón de dulcecitos, galletas, tenemos el típico turrón navideño, tenemos azúcar impalpable, tenemos canela, hay un montón de cosas. Y vamos a hacer una malteada de panetón. ¿Cómo? Malteada de panetón, atentos. ¿De verdad? De verdad, espectacular. Vamos a tener la de panetón, vamos a tener una de mango, tenemos una de chocolate, otra de frutilla, o sea, se viene dulce, dulce, hermano. O sea, como dirían, ya la, ya la, ya la, no la, la de panetón. Alma, que verdad que sí. Oye, yo quiero probar eso. Vas a probar y me vas a decir qué te parece. Entonces, mientras tanto, mientras Leila me echa una manito, nos vamos a cocinar. Volvemos enseguida con nuestra receta de las galletitas de jengibre y las malteadas navideñas. Un pollo menú, tío. Ahora sí. Eso es. Ahora sí, ahora sí. Juan Piquerio, vamos a hacer las galletitas. Ahora sí estamos con todo. Un poquito de leche, miren. Lechecita, la cantidad aquí, vamos. Ahí estamos. Es poquita leche. Vamos a colocar el jengibre, ¿ok? Sí, raleado. Raleado. Ok. Porque luego vamos a colar. Solamente quiero que bote su sabor, ¿ok? Y a esto vamos a colocar también, miren. Unos tres, cuatro clavos de olor. Y vamos a dejar que esto infusione un poquitín. No es necesario que esté demasiado. Vamos a colocar una cucharita de canela. Y esta es la cantidad de leche que vamos a ir tanteando a nuestra masa. Mientras tanto, tengo acá harina. Harina. La leudante. Mantequilita. Harina leudante, exacto. Mantequilita. Mantequilita a temperatura ambiente. Ah, ya. ¿Ok? Y yo voy a comenzar a limpiar. Que el ambiente está frío. La calentamos un poco. Hay que calentarse, ¿eh? Yo me quedo haciendo esto. Miren, al tiro comienza a infusionar. No necesito que se cocine. Comienza a hervir un poquito. Y lo coloco en nuestra masa. Ya estamos. Así es. Fácil, sencillo. Amasamos al refrigerador y enseguida nos vemos. Muy bien. ¿Qué es lo que más me da envidia de Manolo? ¿Qué le da envidia? Todo está limpio. Como tiene que ser. Chicos, mil gracias, mil gracias. Vámonos hasta Santa Cruz. Tenemos excelentes consejos. Hola, hola, hola Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina martes. Delicioso, dulce y panetonzoso. ¡Qué rico! La receta, chicos, en pantalla para hacer estas deliciosas malteadas. Va muy bien. A ver, ¿qué necesitamos para hacer malteadas? Leche de chocolate, leche de frutilla, leche, crema de leche, turrones, panetón y chocolate. Es un panetón de chocolate. Necesitamos unos chupetines. Chupetes, chocolates, galletas, jalea de frutilla, frutillas congeladas. Ahí está. Eso es. ¿Pueden hacer otras frutas también, Manolo? ¿Perdón? Otras frutas. Claro, podemos hacer otras frutas. A ver, vamos a comenzar con el de panetón. Tengo leche chocolatada acá y tengo cocoa junto con chocolate. ¡Ay, Dios mío, qué rico! Y ahora se ve más chocolate. Así es. Le puso ya leche chocolatada, chocolate que tocó. Y vamos a ir colocando. Toma. Toma. Tiene que ser demasiado cremoso, chicos. Nuestra malteadita. Malteadita. Esa de acá. Oye, mira, no sabía eso. Mira, Manolito. Tú siempre, cada día me sorprendes más. Eso, Juanvi. Cada día me sorprendes más. Ya estamos. ¿Qué control central? Creo que control central no va a tener comida esta semana, ¿no? Sí, una malteadita. Menos una malteada. Menos una malteada. Chicos, entonces ya tenemos esto. Creo que es súper, súper cremoso. Mi conciencia está relegando. Mira esto. ¡Muchasísimos heladores! José Antonio Leaño, nuestro realizador. Lo que te perdiste, mira. Toma. Y falta todavía. Falta, falta. Vénganse. Crema, cremita. Estás ansioso, ¿no? No, sí, sí. La verdad es que cuando hablan de malteadas a mí me... Se te nota, se te nota, Juan Paulito. Y vamos a... Y falta todavía. A ver, vamos a ir recorando diferentes cositas. Falta, de verdad. Claro, las galletitas. No puede ser. Sí, ¿qué falta? Donas de chocolate. Donas, no. Vamos a colocar turrones. Tenemos por acá turroncitos, donas de chocolate, galletas igual. Mira desde que esta malteada caiga muy... Tremenda, tremendamente buena. Yo voy limpiando mi lugar para hacer la siguiente malteada. Mientras tanto, Héctor Uriate, excelentes consejos con una licuadora procesadora espectacular. Héctor Villel. Así es, yo tengo recomendaciones importantes gracias a mis amigos de Gevero Limitada. Y enseguida les cuento sobre el producto que tengo acá. Sí, te digo que se acerquen ya estas fiestas navideñas y obviamente Gevero Limitada, distribuidores oficiales de la marca Oster para Bolivia, pensando en sus clientes. Te proponen vales de compra, pedidos de compras en sus tres sucursales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para nosotros siempre es importante brindarte la mejor opción de compra. Tenemos descuentos especiales y brindamos una atención personalizada. Visítanos en nuestras diferentes direcciones. Garantía de un año, contamos con servicios técnicos autorizados. Miren, por favor, esta licuadora ya es otro nivel. Realmente es un nivel así, pero impresionante. Además, no solamente tienes esto, sino que este viene con su propio recetario. Y tienes aquí toda la división, dice recetas saludables. Tienes meriendas. Y tienes tips. ¿Qué puedes hacer con las bolitas de chocolate? Con las bolitas de las almendras. ¿Qué puedes hacer con los brownies? Ya con las bolitas de las tortitas. También hay de todo un poco para que te puedas utilizar. Así que, chicos, una licuadora como esta es la que necesitamos en nuestras casas. Así es, y todo lo que es de Oster te dura para toda la vida, ¿verdad? Gelatina de frutilla, chicos. ¿Ya? ¿Este es otro? Otro. Leche de frutilla. Gelatina de frutilla, leche de frutilla. Frutilla congelada. ¡Frutilla congeladita! Eso es. Y vamos a colosar. Yo el de chocolate y yo el de frutilla. Y vamos a ir licuando con nuestro mixer, ¿ya? La idea es de que, si bien necesitamos que tenga diferentes trocitos y texturas, no, o sea, nos quede, eh... Pues sí, no tan prolijo. No terminando de licuar, ¿no? Exactamente. Vamos a licuar. Repito, la idea es de que no nos quede tan prolijo, sino que tenga diferentes texturas, ¿ya? Ya. Que se sienta en realidad la fruta, ¿no? Ahora, ¿podemos hacer estos, qué son? Smoothies. Malteadas, malteadas. Malteadas. Malteaditas. También smoothies. Oh, estamos salpicando mucho ahora, ¿sí? Miren lo cremoso que está. No, en otro día. Ya sabes. Gelatina. Ya. Es lo que necesitamos para que nuestra malteada quede súper cremosa. Vamos a hacer los espacios. Otro secreto de Manolita. Que cae muy bien. Vamos a limpiar un poquitito siempre la mesa. Sí, yo te ayudo a limpiar mientras os sirvo. No, 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 no. Es gentil. Eso es. Yo soy la limpiadora oficial, no sé. Y vamos a limpiar esta la malteada de frutilla. De verdad. Súper cremoso. Mira cómo queda esta malteada de Manolita. Espectacular. Vamos a seguir. Y otra presentación. Eso es. Y gracias, por supuesto, a las licuadoras Oster. Pero tiene que ser Oster, Juan Piz. Si queremos que sea bueno. Además, ¿sabe qué? Obvio. Garantía de un año. De un año. Totalmente. Yo digo garantía de toda la vida. Y la duración de toda la vida. De toda la vida, claro. No, porque alguien tenía dudas, nada así. Claro que sí. Miren. Nos vamos con esta. ¿Qué viejos te ves? La malteada. Obvio, a la malteada le hablo. Ay, 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 ok. ¿Por qué se volvió ranchero? En este caso, merengaditas. Merengaditas. Que de él y estás. Vamos a ir. Malteada o malteada. Las presentaciones son realmente espectaculares. Es que la comida no solamente va por los aromas. El último toque de este hogar, jalea de frutilla. Jalea de frutilla. Me dijiste que la de chocolate era mía y la de frutilla. ¿Quiere cambiar, Juan Pablo? No, 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 está bien. Falta, dama. Chicos, terminamos con un chupetín ahí. ¿Qué es malta? Un chupetín de mango ahí adentro. Dios mío. Tenemos un súper, súper dulce. Qué rico. Un toque dulce para... No sería el dulce para el final. Eso es. El cherry de la torta, el chupete de la malteada. El chupete de la malteada. Esa. Cerramos la cocina, chicos. ¿Le querés parecer? Cerramos la cocina. Ay, gracias. Las malteadas están buenísimas, te aseguro. Vamos, cerramos la cocina. Tenemos más en la revista al día. Este sector fue auspiciado por... Con Bristar Lava Vajillas, brilla tu vajilla, brillas tú. Jevero Limitada, importaciones y representaciones.